Música No llores corazón que ya tus penas se quieren alejar muy lentamente Me dijo la gitana que volviera pa' darme la sorpresa de mi suerte Me dijo la gitana que volviera pa' darme la sorpresa de mi suerte Oye, ¿y dónde la gitana que me diga de una vez si mi suerte está derecha o si es que la tengo al revés? Yo no quiero estar dudoso, quiero saber la verdad, solo quiero que me diga si se queda o si se va Aquí en el fondo de este pobre pecho, papito un corazón lleno de pena Será que está lleno de sufrimiento, será porque no tiene quien lo quiera Oye, ¿y dónde la gitana que me diga de una vez si mi suerte está derecha o si es que la tengo al revés? Yo no quiero estar dudoso, quiero saber la verdad, solo quiero que me diga si se queda o si se va Darío, Becar, el sabor de cumbia, en Argentina Gracias por ver brazo Gracias por ver el video.